El sector alfa está bajo control. Por ahí lo es. ¡Regresa! El sector bravo está asegurado. Tenemos el control de la mayoría de los sectores. ¡Gracias por ver el video! ¡Mierda! ¡Aliado caído! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nuestras fuerzas aseguraron el control de los sectores iniciales! ¡Perdimos a uno! Las fuerzas enemigas sufrieron daño, pero seguirán viniendo. ¡Gracias por ver el video! 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 Tenemos la mayoría de los sectores bajo control. Tenemos un soldado caído. ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Ayude! Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Suldado caído! 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 Tenemos aliados combatiendo en el objetivo. ¡Suldado caído! Tenemos el sector bajo. Tenemos el control de la mayoría de los sectores. ¡Solicito asistencia médica! ¡Los objetivos de Alpha están bajo control! ¡Sector asegurado! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Suscríbete al canal! ¡Impacto directo! ¡Objetivo abatido! ¡Descausamos bastantes daños! ¡Es probable que estamos a mitad de camino! ¡Capturaron el sector Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un objetivo está bajo ataque. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.